Es increíble, es increíble Miren, ellas llegaron hace poco aquí Bueno, Foquita tiene más días aquí con nosotros Y ella apenas llegó ayer Pues están aquí porque tienen que estar en supervisión O sea, están todavía en control Pero, Foquita No sé si pensará que su mamá Oiga, Foquita ¿Qué es lo que usted crea? No sé si pensará que ella es su mamá o qué Pero ustedes vieron ahorita al principio Cómo le daba muchos besitos A ver, la voy a poner otra vez ahí Y ella es linda, miren, ella se deja Miren, miren cómo se quiere mucho Miren, miren a Foquita Foquita está muy emocionada Con esa perrita que es ahora su amiga, ¿verdad? Bueno Las dos No, los dos Porque Foquita Miren, bueno, es que Foquita no puede ponerse A ver Foquita, yo le ayudo Ahí Es increíble Es que simplemente es increíble Ellas han pasado por tantas cosas en la calle Y miren Ellos no se acuerdan de nada Ellos viven el momento Ella no está pensando todo lo que pasó Y que por eso está así como está Y Foquita tampoco Foquita está mega comodísima Ahí con su nueva mamá Y ella se deja Miren Miren a Foquita A ver, voy a dejar de hablar Porque sé que es Foquita se quiere acomodar Foquita quiere atención De ella Todavía ella no tiene un nombre Pero Foquita se está desviviendo Por llamar su atención Y bueno, ella no es que la La esté haciendo nada Pero tampoco quiere Ser cariñosa con Foquita Miren, miren Qué precioso Qué lindo Foquita la quiere mucho Foquita la quiere mucho Mira, mijita Ella te quiere mucho Sí Ella te quiere mucho Mira, te está dando mucho cariño Todos te vamos a dar mucho cariño Aquí, ah Mira Los perros te quieren Nosotros te queremos Y te vas a poner bien Es que es muy chistoso Lo repito Ellos no llevan Ellos no llevan cuenta del daño Miren Simplemente Viven el momento Ellos no tienen Bueno, no es que no tienen memoria Pero realmente No tienen memoria Para las cosas malas Miren Miren Es increíble Ay, me da mucha alegría Verlos así Cierto, mi Foquita Foquita es muy cariñoso Foquita es muy cariñoso Esperamos Estamos seguros De que Foquita va a encontrar Un hogar muy cariñoso Donde lo quieran Y pues donde lo acepten Con su condición Porque es que es una cosita De un kilito lleno de amor Cierto, mijito A ver, váyase otra vez Vaya con su mamá Vaya con su nueva mamá Ay, qué lindo Vaya con su mamá Cierto, mijito